La música tradicional de un festival de verano en Japón. La música tradicional de un festival de verano en Japón. Retomamos de nuevo. Esta es la cuarta entrega de un festival de verano en Japón. ¿Y qué vemos ahí? Una vez más, los mikoshis, que será la quinta y última entrega, pero un momento. ¿Ven ese cuadrado de ahí? Sí, es por donde ingresaré la cámara. Y ese poste de madera, donde vemos maderillos colgados. Allí se escriben deseos, para implorarle a los dioses. Y a las jóvenes a la derecha, vestidas de yukata, que son los trajes formales y tradicionales en verano. Y ahora sí, entrando al cuadrado, vemos a la joven de la izquierda sonreír para tocar la música. Pero han escuchado que hay personas que se dedican a la videoedición. Es DJ Dorian. Y el señor de la izquierda no sabemos si está despierto o dormido. Tal vez está hipnotizado por la música. Pero ahora concentrémonos en los tambores. Los taiko. Son uno de los instrumentos más típicos y antiguos del Japón. Hechos con piel y maderos finos. Ancestrales muy misteriosas. Acompañando a la música. Y a los espectadores. Pero vemos una extraña pila de gente. ¿Y qué es ahí? Sí. Es el final del templo donde se piden los deseos. Vamos a ver el proceso, pero más adelante les voy a entregar una serie completa sobre los templos. Ven primero una reverencia. Arroja las monedas. Hace sonar las campanillas. Toca la palma dos veces. Baja la cabeza. Y está pidiendo su deseo. Así es como funciona el protocolo. En el sintonismo. La religión tradicional. Y más antigua en el Japón. Y así vemos a un león. Es un kami. Un dios protector del templo. Y ahora cambiando un poco el escenario. Me subí a mi super patineta. Disponiéndome para irme a la casita. Cuando me atrajo este sonido. Y si se fijan ustedes. Hay un pito. Y si es esa dulce niña de la derecha que está acompañando a los músicos del fondo. Donde realmente está ocurriendo la magia. Así que avancemos. Podemos ver en todos lados que hay varios Mikoshi. Pero ese muñequito del medio sí que estaba gracioso. Así que hablaré un poco de eso. Venga. Vemos a los hombres con sus trajes de verano. Y entreguémonos por un momento a la música. Dejemos que penetren nuestros huesos. Sintamos. La espiritualidad. Esa mística. Que hace temblar al espíritu. La música. Y bien. Ya que escuchamos un sonido tan dulce. ¿Por qué no hacerlo al estilo de un cinematógrafo? ¿Por qué no hacerlo al estilo de un cinematógrafo? Ven la flauta que acompaña a los tambores. Está hecho de bambú. Y vemos a los niños tocando. El ritmo, si se dan cuenta, es algo muy diferente a lo que se acostumbra en el occidente. Gracias por ver mis videos. Si te gustó, dale al like. 0 Do Surah. 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 ¡Suscríbete!